En el mes de noviembre se realizó el cuarto ejercicio de instrucción y entrenamiento para reservistas. El último de este año fue para los licenciados que integran la reserva de nuestra institución. Luego de llevar a cabo los ejercicios para el personal de oficiales, pilotos, técnicos y el primer ejercicio dirigido a los oficiales especialistas a inicios de noviembre, esta vez fue el turno del personal de tropa, curso que se llevó a cabo en el grupo aéreo número 42 en la ciudad de Iquitos. Este es el cuarto ejercicio que tenemos ya con los licenciados, cerrando ya el año. Hemos tenido ya con el personal de oficiales de armas, armas, combate y combate, personal de especialistas y también con personales técnicos que fue en la ciudad de Chiclayo, grupo 6. Y bueno, hasta ahorita, bueno, todos los ejercicios han salido, gracias a Dios, de forma excelente y no había ninguna complicación. Y este esperamos también terminar, cerrar con broche de oro. Estamos acá, pues ahorita, en la ciudad de Iquitos, en el grupo 42, con nuestros compañeros ya licenciados de la fuerza de ellos. Fueron días de intenso entrenamiento a 90 efectivos, que contaba con el personal de Lima y en su mayoría personal que al terminar su servicio militar reside en la región Loreto. La rutina que incluyó principalmente el curso de evaluación de daños y análisis de necesidades, dictado por el personal del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, y que otorgó los certificados a cada uno de los participantes como miembros de ayuda en caso de desastres naturales. En este curso se enseña justamente los formatos. Hay unos formatos establecidos para llenar el edad. Se les enseña algunos criterios, evaluación, cómo es la evaluación de daños y qué necesidades son los que se tienen que atender para la entrega de ayuda humanitaria, en casos de emergencias y desastres. Es realmente un curso que es la evaluación de daños y análisis de necesidades con un equipo de personal de la FAP, que justamente en casos de emergencia justamente le dan, es digamos la primera herramienta, la primera evaluación para que puedan de una u otra manera conocer el daño, la cuantificación de la emergencia, el peligro y poder ver qué necesidades tienen para la atención. Es muy importante tener mucha gente preparada, sobre todo ya que tenemos que el tema de emoción no solamente es para casos de conflictos armados, sino también para casos de desastres naturales. Como ahora lo pueden ver, apreciar, se está viendo ahora con INDECI, y tenemos que preparar a la gente para apoyar sobre todo a la población y sobre todo que estamos en esta localidad, que no solamente se ve el movimiento de sismos, sino los vientos huracanados que hay acá, y justo en el mes de octubre ha habido este problema, y qué mejor que INDECI tengan el apoyo de acá, los licenciados, para que puedan apoyar a la población. Es la primera vez que creo que se dan acá en esta localidad, en Quito, y tenemos acá justo mucha acogida con la población, ya que tenemos acá también la oficina de registro militar, y tenemos mucha gente que es licenciada. Los diferentes cursos de instrucción, como primeros auxilios, uso de armamento y charlas de prevención de accidentes, en el auditorio de la unidad, se realizaron sin ningún problema. Así es, el curso de evaluación de daños es, digamos, uno de los cursos banderas que tiene el INDECI, al igual que el Centro de Operaciones de Emergencia. Se está dando justamente estos cursos de capacitación en diferentes puntos de la región, y a los diferentes municipios y sectores que están acá en la región, para que puedan establecer justamente en las primeras horas de la emergencia esta evaluación de daños, que tiene que registrarse también, una vez evaluado, en el SIMPAT, que es el sistema de información para la emergencia y rehabilitación. La marcha de campaña se realizaría a mitad del ejercicio, con una práctica en seco en la cancha de fútbol del grupo aéreo. Los reservistas ensayaron su performance, teniendo en cuenta la prevención de accidentes en una práctica real. Al día siguiente, un reforzado desayuno, iniciaba la agitada rutina, que incluía la esperada marcha de campaña. Fueron seis kilómetros de camino, hasta llegar al polígono La Herradura, cerca de la carretera a Zungarococha, para la práctica correspondiente. La experiencia que yo te puedo dar es que, bueno, le hemos pasado bien el curso de INDECI, la capacitación con los bomberos fue excelente, hubo prácticas, y sí, debería ser, creo, esto yo cada año, de repente aquí en Iquitos, para nosotros mantenernos de repente al tanto de todo, para poder estar en práctica. Bueno, en mi caso, pues son después de 11 años que estoy regresando a lo que es la instrucción, y sí, nos encontramos con algunos cabos, sargentos, que son mis promociones también, y sí, fue buenazo estar en todo esto. La práctica de tiro sí que nos hacía muchísima falta. Ese mismo día, los reservistas fueron de visita al complejo turístico de Iquistococha, un zoológico que muestra las maravillas de la fauna y flora de nuestra selva, y cuenta con un lago en el cual disfrutaron de paseos en bote. En el último día del ejercicio, se realizó la ceremonia de clausura, ceremonia presidida por el comandante general del ala de área número 5, mayor general FAP Marcos Guamán Corrales, con la presencia del representante del director general de personal, el representante del inspector general, el comandante del grupo aéreo número 42, y el subdirector de la dirección de reserva y movilización. Bueno, realmente de todos los licenciados que participamos en este ejercicio, estamos muy agradecidos con la institución, con la Fuerza Aérea, por esta oportunidad que nos ha dado para, en primer lugar, reencontrarnos y demostrar de lo que habíamos aprendido en la institución, en nuestro paso por ella, y así mismo agradecemos por los conocimientos que nos han impartido, que va a ser muy importante para nosotros de aquí en adelante, y así mismo volcar esos conocimientos a la nación, pues nos han preparado casos para atender emergencias a nivel nacional. Mira, en respecto a la confraternidad, debo decirle así que, desde un primer momento, nos compenetramos muy bien con nuestros compañeros que me dieron de Lima, tanto así que, inclusive algunos empezaron a buscar a sus compañeros de promoción, que son de la misma época de entrada, excelente la compenetración, nuestros compañeros inmediatamente hicieron camaradería, a pesar de que estábamos también acuartelados, eso también nos sirvió bastante para tener más compenetración y estar más unidos, estar más unidos ahí, recordando épocas, cada uno contaba sus anécdotas, nuestros compañeros contaban los anécdotos de acá de Iquitos, otros contaban anécdotas. Terminan así los cuatro ejercicios de instrucción y entrenamiento para el personal de la reserva. El personal de licenciados fue el último ejercicio que tuvimos a cargo de la Dirección de Reserva y Movilización y la Dirección General de Personal. Con la cámara de Emil Guarandrade, informó Luis Polín, para FAPTV.